Hay que disfrazarse No me pienso disfrazar, no me voy a disfrazar ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos en Dailandia, en Bango Y como ya os dijimos en el vídeo anterior Que fue nuestro primer día Y vamos a venir al Unicorn Café Era la primera parada que yo tenía apuntada Si algún día en mi vida venía a Bango Y estoy flipando, es que está ahí el Unicorn Café Y era una parada Es que este sitio parece que lo han hecho para Mary Es que es brutal Queríamos hacer un vídeo aparte Porque es que este sitio se merece un vídeo aparte ¿Vale? Que fuerte Hay que disfrazarse ¿Vale? Ya estamos con la encerrona Mary, tú te puedes disfrazar de lo que quieras Tenemos ahí un sillón precioso para nosotros Venga, hay que cojarlo Tú te puedes disfrazar de lo que quieras, cariño Los dos Yo no me pienso... ¿Cómo que los dos? Los dos No me pienso disfrazar No me voy a disfrazar Esto no puede estar ocurriendo, de verdad Estás totalmente convencida, ¿no? Hace frío además Te incitan a que te pongas el disfraz El disfraz no me lo pienso para Mary Hombre... No No Conozco más chicos que se lo han puesto ahí Ahí a ellos Con su conciencia Chicos, es que el sitio este Es que da entre... Cague, miedo Y a veces cuqui O sea, es que no te lo sé explicar muy bien Tú estás aquí en tu salsa, Mary Que te quemo un montón Y te quemo un montón No 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 que madre que me parió a ver chicos si lo puedes con tu enemigo, únete a el vale, esto es lo que tenéis que tener claro aquí siempre en Aveiro me han dado el traje negro, o sea como si fuera aquí la oveja negra de la familia de los unicornios yo nunca he visto un unicornio negro no Mary no, a mi todos aquí de azul y de rosa y Mike de negro es que además te viene bien porque en este restaurante hace frío que te cagas, entonces te apetece vestirte de unicornio si vamos, te apetece brutal vestirte de unicornio encima hemos pedido aquí bebida del cuquismo que esto va a ser cagadera del cuquismo como siempre, las bebidas que pide Mary del cuquismo siempre acaban en el váter tras una intensa carrera a toda velocidad para que luego digáis chicos que yo no me sacrifico por el equipo ay veis, te puedes salir a la calle con el traje la madre que me parió Mary, aquí quita cariño yo de aquí no me muevo bueno que chicos, ¿os convence el unicornio o no? yo es que no me he terminado de ver Mary, no sé como has sido capaz de convencerme para hacer esto Mary está en la magia he de reconocer que el sitio está super chulo eso sí el sitio está super chulo Mary pero que yo haya terminado así es una enterrona de las tuyas pero vamos, no te la puedes ni imaginar como ha sido esto de cuña natra los unicornios me están convencido jajajaja el sitio está más contenta que chupilla a ver como está esto esto está malo lo siguiente que hemos pedido más? las tortitas bueno hemos venido aquí a merendar chicos hemos pedido una especie de tortitas que ya veremos a ver en la foto tenía buena pinta yo quería coger unas pero Mary se ha empeñado en coger otras y a dar más colorines hasta que hoy vamos a ir al baño Mary, luego vamos a ver que correr al baño a ver a ver a ver a ver a ver a ver menuda merendola que me he pegado chicos madre mía al final lo del unicornio ha sido tremendo ahora me dice que si se puede llevar el disco a casa jajajaja te he dicho que eso no lo digas en cámara joder es que esta chica lo suelta todo hombre porque ahora que te lo llevaría así que a ver aquí hace un frio que pela entonces te apetece ponerse en mi plan pero luego sales y hace un calor es que esta el aire acondicionado a tope y fuera pues estamos a 30 grados así pero bueno que al final la idea del unicornio ha sido una idea de puta madre y que no os penséis que somos los dos chicos disfrazados es que nos acabamos de hacer una foto fuera con 5 personas disfrazadas de unicornio 5 chicas y de todo y había un chico que se había venido del suelo a vestirse de unicornio y comerte un mostre eso es este sitio es brutal único el café de zaragoza por favor joder no me quiero ni pensar un sitio como este en zaragoza y por cierto nos ha costado el plateron de tortitas con la bebida del cuquismo esa mas mala de cabalera y los dos disfraces 10 euros ya nos vamos la bebida del cuquismo es vamos comitiva cagalera pura y dura es que he cogido un color al azar que me ha gustado y ya esta Ir hasta el baño a hacer cosas de muchos colores y harás caquitas del color del arco iris ¡Viva los unicornios! Las tortillas estaban buenas, estaban muy ricas Vamos al otro, hay otro ¿Cómo que otro? Es que han ampliado el local, hay uno ahí al lado Han ampliado el local, o sea, calculad la de gente que viene aquí a vestirse de unicornio como los otros O sea, es que es algo que me parece impensable No, me voy a montar un negocio de comidas del cuquismo Para que la gente venga aquí a merendar vestido de unicornio Gente de 30 años, ya que estamos Me parece flipante estar en el unicorn café, pensaba que nunca vendría Esto para Mary es un sueño Y si Mary me dice que me tengo que vestir de unicornio Mike tarda 0,5 segundos en vestirse de unicornio Lo que haga falta por Mary Ya lo sabéis chicos, si yo estoy, on fire con la causa ¡Beso de unicornio! Bueno, pues me ha encantado la experiencia del unicorn café Al final la experiencia tampoco ha sido tan mala para mí Ya sabéis lo que dice el refrán Si no puedes con tu enemigo, únete a él Y es lo que he hecho Me he unido a Mary Es que aquí no pasaba nadie en esta calle, eh Hasta que sacó la cámara, le daba al rec y él empezaba aquí a salir Tuk, tuk, motos y de todo Hostia que desastre, por Dios, todos los vídeos igual Bueno, que si queréis venir al unicorn café Está en la calle Soy Sazon 8 Entonces hay dos locales, el que hemos estado nosotros Y luego han hecho uno como secundario Que tiene menos decoración y tal Pero también está chulo ¿A ti qué te ha parecido Mary? Ay, me ha encantado Yo quiero que pongan uno en Zaragoza Ya lo he dicho Quiero que pongan ramen y un unicorn café Que esperamos que os lo hayáis pasado bien con el vídeo de los unicornios Se merece un like por los disfraces Que eso no lo hace cualquiera No es por nada Dejamos por aquí que os ha parecido Un beso grande Y el domingo que viene nos vemos con Tailandia Besos de unicornio No joder con el unicornio No joder con el unicornio